Válvula de escape al 809-682-9850, 1-833-380-0062 en la línea internacional y el 829-557-2346, que es lo mismo que decir 829-55 o radio. Antes de tomar la primera llamadita, recordarte que en Impecable celebramos a mamá. A Nilsa, tú que no estuviste ayer presente, ayer hicimos el anuncio público de que en Impecable Radio celebramos a mamá y tenemos el mejor regalo para las madres. Señor, bueno pues, junto a nuestros amigos de Beauty by KB, hemos preparado este súper regalo para que ella luzca el abdomen deseado. Óyeme bien, a Nilsa. Ay, pero yo voy a participar de una vez. ¿Tú puedes participar porque usted es madre? Claro que sí. Óyeme bien. Reduce tu abdomen con, te va a regalar Impecable Radio, 10 masajes reductores. Ahí entra redoblante. Ahí entra también 10 maderoterapias. ¿Cómo? 10 maderoterapias. ¿Sabes qué maderoterapia, Nilsa? No, pero si tiene que ver con terapia, me imagino que es para moldear el cuerpo de la mujer. Ella sabe. Tornearlo. Ella sabe. Tonificarlo, tonificarlo. Bueno pues. Existe la yesoterapia, la mesoterapia. Esta es la maderoterapia. Exactamente. Eso es un método nuevo. Sí, señor. Pero yo sé más o menos que son como unos masajes como a base, no sé si es ese, como con uno, algo de madera. Yo no me lo he dado, pero sí. Pero no lo he visto en promoción de Nilsa. Ah, ok, ok. Bueno, pues no nos quedamos ahí, Nilsa. Qué más, qué más. Estoy muy curiosa, vamos a ver. Bueno, también tenemos dos hidrolipo, hidro, eso yo no me lo sé. Hidrolipoclasia. Ah, sí. Hidrolipoclasia, que es como para sacarte, me imagino, el agua, el líquido, algo así. Hidroes de agua, lipo y grasa. De grasa y grasa. De desalojarlo. Ah, pues todo el mundo. Es como la absorción de la grasa del cuerpo. Sí, lo importante es que después de... Esa es la maderoterapia. Esa es la maderoterapia. Ya, mirálo ahí. Pero mira, para un hombre sería bueno eso. Es como un... Dale hidrolipoclasia, a ver qué es eso. Un rodillo. Ajá, de madera. Un rodillo. De madera. Tú también lo siento. Y la hidrolipoclasia es el drenaje, es la destrucción, la destrucción de las grasas alojadas en la parte abdominal que el cuerpo la expide o la expulsa de manera natural a través de las vías naturales que el cuerpo tiene para esos hijos. Mira la hidrolipoclasia. Pero no me quedo ahí. Además... Hay más. Además de 10 masajes reductores, 10 maderoterapias, 2 hidrolipoclasias. Hidrolipoclasia. Hidrolipoclasia. No, profesor, eso no es así. Eso es casero, profesor. Cuando viene a ver año usted, la toalla. Él está hablando de que va a mandar a mamá. Exactamente. A las manos expertas. Expertas. Que saben de eso. Claro. Todo esto. Vamos a inventar. Todo esto gracias a nuestros amigos de Beauty by KB, ubicado en la calle Jacinto Mañón, número 41, Plaza Nuevo Sol, local 9A, en Sánchez, Paraíso. Síguenla, síganla, síganla en su Instagram. Su Instagram se escribe arroba viurbeautes. Es así. Vamos a decirlo bien. Beautes, B-Y-K-B. No, pero bueno. No, pero para deletrearlo. Pero, profesor, ¿y por qué usted quiere que nadie, ninguna madre se saque el premio hoy? No, me parece que... No, me parece que... No, todo lo contrario. Las madres. Se lo quieren guardar, eh. Las madres saben inglés. Arroba beautes, B-Y-K-B, K-B, para citas. Y también escriba a su número WhatsApp, el 809-794-8903. Oíganlo bien, 809-794-8903, Beauty by KB, y allí puede compartir con nuestros amigos. Nuestra amiga Jessica Escolástico, su propietaria, que siempre está al frente del cañón. No te pierdas, mamá, que ese premio lo vamos a regalar la semana que viene. Y es una mecánica de concurso súper sencilla. ¿Y cuál es la mecánica? No, súper sencilla, súper sencilla. La vamos a anunciar más adelante en la semana para que la gente esté atenta, sí, atenta a la mecánica del concurso. Beauty by KB, junto a Impecable Radio, celebra a mamá. Válvula de escape a través de la vía telefónica, la primera llamadita. Buenas noches. Buenas noches, no lo escucho. Mira, ve ahí, Paul, que no estoy escuchando nada. Bueno, pues vámonos con la próxima. ¿Me oye, me oye? No, no me oye. Esta es la próxima. Buenas noches. Él parece que terminó de trabajar temprano y no tiene nada que hacer. Mi amigo y hermano, Christian Viles, from Boston, Massachusetts. Hermano Christian, ¿cómo estás? Precisamente acabé temprano. Qué bueno, me alegra, me alegra, hermano mío. Cuéntame, cuéntame. Qué bueno. Primeramente, déjame saludar a la dama que está ahí presente. A Nilsa. Saludos. Segundo, a Emanuel Peña, porque llegó temprano hoy. Gracias a Dios. Yo llego temprano todos los días. Gracias a Dios que llego temprano. Llego temprano todos los días. Así que, al control máster, a Paul Rosario. Ahí sí. Y a Juan de, ¿cómo me llaman? Michael de Dios. Michael de Dios también. Y nada, a todos los amigos también escuchan. Mira, a Emanuel, yo le tengo una pregunta a Emanuel. A mí me tengo una pregunta. Adelante, profesor. Esa jueza que liberó a ese hombre, que le dio la doscientas puñaladas. Doscientas noventa y siete puñaladas. O sea, ya redondeló en trescientas mejor. No, vamos a hacer sí, trescientas. A lo mejor contaron una mal, una menos. Contaron mal. Y dichoso, dichoso está él, porque ahí adentro donde está, nada más me va a quedar en una sola. Oye, sí, ya hay para que se acabe. Estoy con doscientas noventa. Qué buen análisis. A él le va a quedar una sola. No, sí. Qué buen análisis. Te va a quedar con doscientas patillas. Doscientas y pico patillas. Pues nada más te vamos a dar una sola. Emanuel, a esa jueza que hizo esa decisión, no se puede investigar bien profundo, porque es un caso que está duro. Bueno, bueno, realmente de investigar todo, todo el mortal está sujeto siempre a investigación. Si esa era tu pregunta, claro que sí. Se le puede preguntar y de hecho, y de hecho, déjame decirte, déjame decirte, de hecho, que en el pasado reciente, en el pasado reciente, he visto como jueces, precisamente por mediación del Consejo del Poder Judicial, que es el órgano que tiene la dirección disciplinaria de la magistratura, ¿verdad? Sí. Está compuesta por cinco jueces de las diferentes instancias judiciales. Pues sí, si encuentran alguna anomalía, alguna decisión que no guarde relación con los hechos, puede ser perfectamente investigada como en el pasado. Se han investigado jueces. Bueno. Ok. Feliz noche, entonces. Gracias. Muchísimas gracias, hermano Cristian Baez, que siempre nos llama desde Boston, Massachusetts. Saludar a Ana Will, que se une a nuestro conversatorio en live. José Miguel Hernández, Randall Penso. No sé por qué se une Randall Penso por aquí. No sé, pero él se supone que él tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. BM Reality con fuerte abrazo. Dice muy buenas noches al único equipo. Josías 17 LP, también Luis Burrox desde Montreal. Y Morillo 5119 también nos saluda. Un fuerte abrazo para todos ellos a través del live que tenemos en Instagram. Para nuestra amiga Anilsa Reina, ¿tiene usted su válvula de escape? Justamente. El chipero, ¿qué se llamó ahora? No, Cristian Baez. Ah, el chipero que dice el que llamó ahora es Cristian. Se quiso hacer pasar por el chipero, pero lo descubrimos. Lo descubrimos. Es que tú imagínate. Sí, lo descubrimos. No dimos cuenta. Quiero hablar justamente de un tema que nos preocupa y a la vez nos ocupa. Siguen los feminicidios en nuestro país y realmente nosotros nos asombramos de las malas decisiones tomadas por nuestras autoridades. Hay que hablar de este asesinato. Eso fue en el 2021. Pero justamente es ahora cuando el tribunal concede la libertad bajo fianza al acusado de matar su pareja de 297 puñaladas. Eso fue en San Francisco de Macorís. El segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de la provincia de Duarte varió este jueves la medida de coerción consistente en prisión preventiva por el pago, señores, de 3 millones de pesos. Un hombre que fue acusado de matar a su pareja de 297 puñaladas en un hecho ocurrido. Eso fue en junio del 2021. Como yo decía, fue en San Francisco. ¿Cómo nosotros vemos que una mujer pierde la vida y de una manera bestial? Porque yo creo que cuando una persona o un ser humano comete un asesinato, no tiene que hacerlo tal vez de esa forma tan bestial, aunque nada justifica que un ser humano le quite la vida a otro, pero en verdad tiene ese ese asesinato un costo tan alto o tan bajito en este caso, porque por 3 millones de pesos tú vas a mandar un asesino para la calle y no cualquier asesino. Un señor que fue capaz de darle 297 veces a alguien es porque mata con rabia, porque mata ser el demonio que se le metió a ese señor, porque usted sabe lo que son 297 puñaladas. Usted tiene que sacar y entrar una arma blanca en este caso, 297 veces. Entonces hay que ver qué hay en este caso. Si realmente existe la justicia en este país, ese señor no debe andar en la calle. ¿Cómo va a ser que las autoridades van a mandar un asesino para la calle, pero un asesino de esta índole, señores? Entonces ahora es que yo pienso que nos estamos volviendo locos, que no sabemos dónde vamos a parar. Aquí, bueno, se armó una balacera también en Villas Agrícolas de dos horas. Eso fue anoche y la policía tampoco apareció por ahí. Yo digo, ok, perfecto, se armó una balacera de 15 minutos y la policía no apareció. Pero de dos horas, si en dos horas tirando tiro, piedra, bomba y demás y la policía no aparece, probablemente se murieron todos los policías. Bueno. Porque definitivamente. Entonces yo quiero llamar la atención de las autoridades. Yo entiendo que ese señor no puede andar en la calle. Ojalá hubiese sido una fianza de 100 millones de pesos y no puede andar en la calle. Porque es que es un asesino. Mató una mujer, le quitó la vida a un ser humano. Entonces por eso es que uno se desmotiva. Uno como mujer no tiene protección en este país. Entonces uno dice, si eso es este señor que lo liberan por 3 millones de pesos. Ahorita viene otro y descuartiza una mujer y la bota en una funda negra y también lo liberan por 5 o 6 millones de pesos. O sea, le hemos perdido el valor y el amor a la vida. Entonces, señores, yo creo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto y darle más importancia a lo que está pasando en nuestro país. Y dejar de estar jugando a los héroes. Que son los que más saben, que descubrieron que el agua moja. No, yo creo que hay que ponerle más atención a este tipo de casos que nos están afectando. Nos están matando nuestras mujeres y nos estamos quedando quietos. No tengo más nada que decir. De verdad que no. Bueno, excelente válvula de escape. Definitivamente ha pasado muchas cosas y lamentablemente. Óyeme, la sociedad. La sociedad está ya al borde de la desesperación con tanta injusticia que de verdad anda por doquier. Yo tengo una válvula de escape que... Yo voy de último. ¿Cómo no? No, no. Adelante. Vamos a tomar una llamadita. Sí, sí, sí. Que sea la llamadita la que interceda por nosotros. Válvula de escape. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hey, es Johnny from Atlanta, Georgia. ¿Cómo estás, hermano Johnny? Saludo a todos en cabina. Gracias, hermano. Depende para el profesor. Ay, mamá. Muchas gracias, maestra. Que me va a ayudar en esto de la ley. A ver. Me he expresado en cierto ciclo mi opinión acerca de los feminicidios. Hay cosas que no tienes remedio, profesor. Sí. Y entonces cuando yo digo que la familia debe tomar ese asunto en sus manos, sobre todo los hermanos, me dicen que tú eres tan violento, que tú eres un tipo que no puedes ser, que eso no es así, que hay que darle terapia. Usted le puede dar mil horas de terapia, profesor, y no se le va a quitar. Ahora, te voy a hacer dos anécdotas que pasaron en la República Dominicana, que me contaron unos amigos. Había un hombre que maltrataba mucho a una hermana de unos tipos que vivía en los Estados Unidos. Dos capos que vivían en los Estados Unidos. Y los hermanos no se habían enterado. Cuando se enteraron, bajaron para la República Dominicana, le dieron una golpeada y los dejaron invadidos para siempre. El otro caso fue que un señor, agobiado a su hermana, fue a refugiarse a la casa de su mamá. Y el hermano le sacó un machete y se lo puso en el cuello. Le dijo que sea la última vez que tú apareces por aquí, porque tú vas tú y tu familia. Los casos fueron resueltos sin ningún problema. Eso es mi comentario. Gracias, profesor. Gracias a usted, hermano Johnny, from Atlanta, Georgia. From Atlanta, Georgia. Dejó la cabina estupefacta. Sí, sí, sí. Profesor, ¿tiene usted su válvula de escape? Le cedo el espacio para yo cerrar. ¿O usted quiere que lo haga yo? Como usted quiera. Dígame usted si la quiere hacer ahora. Yo tengo una válvula de escape breve. No, yo prefiero hacerla porque usted después me va cortando. Adelante, profesor. Profesor, los apagones. ¿Qué pasó, profesor? Los apagones. Yo leí por ahí que es culpa del gobierno pasado, profesor. Man, yo te voy a decir algo. Yo pensaba, yo pensaba. Veintiún meses después. Yo pensaba en el día de hoy que yo quizás iba a escuchar en la rueda de prensa del ministro de Energía y Minas, a apellido Almonte, ¿verdad? Sí. Diciendo que el problema de los apagones, y ahí tengo que darle la razón a este joven de las EDES, ¿verdad? El director ejecutivo de EDESUR, Milton Morrison, que dice que las distribuidoras no tienen la culpa de los apagones que nos están afectando, máxime del calor que nos está afectando. Es como una dupla demasiado difícil de entender. Pero yo tampoco quisiera decirle o restregarle a Milton Morrison de que definitivamente no tiene la culpa, porque es cierto, las distribuidoras, como su nombre le indica, lo que su rol es distribuir la energía eléctrica. No generan, ¿eh? No son las que provocan los apagones en principio, salvo que no sean por cortes programados para asuntos relativos al mantenimiento de la infraestructura. Ahora bien, me quiero quedar en dos comentarios que hizo en el día de hoy, calientito, al final de la tarde, el ministro de Energía y Minas, a propósito de que también el presidente de la República sometió un proyecto de ley en el día de hoy ante el Senado de la República que busca de manera oficial, pues, eliminar por ley la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEE y la WERS, ¿verdad? Así es como sus siglas se escribe, el acrónimo, ¿verdad? La WERS. Y él, el ministro, dice que los apagones se deben a dos factores. Primero, culpa de la administración pasada que, según éste, no tuvo la previsión a futuro de que, supuestamente, al día de hoy, la demanda energética iba a superar la oferta. Es decir, hay menos oferta energética y hay una mayor demanda, lo que provoca apagones. Entonces, primero, la culpa de la administración pasada por su falta de previsión y, segundo, que obedece a una falta en la generación eléctrica. Para mí no hay una descripción más cobarde, excusa, una descripción más cobarde, una respuesta más cobarde, más simple. ...decirle a esta sociedad que la culpa de los apagones se debe a una falta de previsión en las administraciones pasadas. Cuando, si hay algo que se debe reconocer aquí, desde que Balaguer dejó de ser gobierno, es que aquí se ha hecho, de manera programática, un fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. Precisamente por el tema de la privatización y por el tema de la instalación de empresas generadoras de electricidad. La última hechura del Estado Dominicano en generación fue Punta Catalina, que ustedes se cansaron de criticarla y la han saboteado para que no funcione, porque les conviene decirle a esta sociedad que eso es un elefante blanco que no sirvió para nada, cuando en realidad es lo contrario. Y por último, porque yo hablo con datos, al 2021, al 2021, está publicado, usted lo puede, a propósito de que está, es muy famoso Google, en los últimos días se ha puesto famoso Google, usted puede googlear, ¿verdad? Puede googlear y la República Dominicana en la actualidad tiene una oferta energética, que es decir, la generación eléctrica en la República Dominicana ronda los 5.000 megavatios, en términos, para que lo podamos comparar, ¿verdad? 5.000 megavatios. Y la demanda ahora mismo subió hace unos meses a unos 3.000 y algo de megavatios, si mal no recuerdo haber leído el número. Lo que significa es que no me venga a mí el ministro de Energía y Minas hablarme de que los apagones es producto de una falta de previsión de las autoridades pasadas y con más razón, Manuel, que sea producto de que hay más demanda que oferta cuando esa no es la realidad. La realidad es, la realidad es que los apagones se producen por dos razones. Una, por la que él acaba de mencionar, que no es la realidad, porque los datos están publicados en el listing diario que fue en el 2020 que se publicó, y una publicación también de datos macroeconómicos.com, que también es una fuente de información estadística, que da cuenta que en el 2021 estamos por encima de eso. Apagones financieros, porque ya el ministro de Hacienda también, Manuel, salió diciendo que no, que no es por falta de dinero. Los apagones no son financieros. Hay una razón y la razón es netamente financiera. Para mí, y según los datos que nosotros tenemos aquí, son financieros. No hay otra manera de describir los apagones que está recibiendo la sociedad dominicana. Financieros. Falta de cuarto. Eso es lo que no hay dinero, porque generación y capacidad instalada sí lo hay. Salvo que haya alguna situación, Manuel, de averías, situación que no se ha publicado. Señor ministro, siéntese de nuevo y háblele la verdad a la sociedad. ¿Válvula de escape? Para nosotros es un inmenso placer leer las válvulas de escape y las efemérides de nuestro amigo hermano Julito y BM. Y luego de eso, pues cerramos con la válvula de escape propia. Una válvula de escape. Bueno, primero vamos a leer a Julito y a nuestro amigo y hermano Víctor Rodríguez. Dice Julito que un día como hoy es el Día Mundial del Whisky. Hoy, efeméride, Día Mundial del Whisky. ¿Qué es lo que dijo esa? Julito. ¡Ay, Julito! Día Mundial del Whisky. ¿Cómo está mirando Paul? Fugió el seño, Paul. No, no, yo no. En 1895 muere a los 42 años el poeta líder político cubano José Martí. Dice Julito que en 1925 nace en la ciudad de Omaha, Nebraska, Estados Unidos. El dirigente social y defensor de los derechos de los afroamericanos, Malcolm Little. Ok, ¿por qué él no dice que Michael Little nace un día como hoy? Porque es popularmente conocido como Malcolm X. Está bien, Malcolm X nace un día como hoy. En 1994 fallece en Nueva York, Jacqueline Kennedy Onassis. En 1965 muere el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Héroe nacional. Héroe nacional. Tenía 30 años cuando cayó abatido por las balas a manos de los Yankees. Buenas noches equipo impecable y a todos los oyentes. Vamos a ver, a ver. Dice él que su válvula de escape es para el chipero TV. Dice, le dice él al chipero. Oye esto, chipero, la válvula de escape de Julito. Dice Julito, un gobierno que entre en una pandemia de coronavirus y muchas deudas del gobierno anterior y llevar a la justicia a los culpables y luego venir una guerra entre países que nosotros le compramos gas natural, petróleo, soya, varilla y que también compró vacuna para proteger al país. Qué bueno, chipero, ver el juego desde los bleaches. Abinader no tiene una varita mágica. Es una válvula de escape de Julito al chipero. Ahora venimos con las BM. Dice BM, hola equipo impecable. En 1861 España acepta la reanexión de Santo Domingo a su dominio propiciada por el general Pedro Santana. Y en 1962 el gobierno dominicano promulga la ley de impuestos sobre la renta. Eso fue un año fatídico. La ley de impuestos sobre la renta. Gracias a nuestro amigo y hermano BM, Víctor Rodríguez, BM Rialtico, siempre en sintonía con nosotros. Mi válvula de escape es llamar poderosamente la atención a esta tendencia que ya viene dándose desde hace varios años de los artistas, los comediantes, los merengueros, los bachateros, los exponentes de cualquier género criollo, quieran como que enrolarse en el ruedo gubernamental, entrar al Estado de una u otra manera a aportar. Y llamo poderosamente la atención porque en este preciso instante acaba de anunciar que se va a juramentar al partido revolucionario moderno, nada más y nada menos, que el comediante Boca de Piano, Fausto Mata. No se rían, no es un chiste, no se rían que no es un chiste, que Boca de Piano sea un show, como dice su programa, no es un chiste. Él acaba de decir que se va a juramentar por primera vez en un partido y que lo hará en el PRM porque él quiere ser diputado. En las pasadas elecciones se le vio apoyando abiertamente al presidente Luis Abinader y él ahora señala como su grito de campaña. En las elecciones de 2020 me conocieron por dar mi primer voto a Luis Abinader. Ahora me van a conocer por juramentarme por primera vez en un partido y será en el revolucionario moderno. Mi válvula escape es a la audiencia, a la audiencia. ¿Por qué culpa tiene la audiencia, profesor? Para que despierte. Mi válvula escape es a la audiencia para que despierte. ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo voy a decir escueto porque nos vamos con otros contenidos. Ay Dios. No es mentira. Ay, ay, ay. Es una realidad, señores dominicanos. Pueblo dominicano. Pueblo dominicano. Se dice. Cuidado, atiende, atiende, Paolo. Que los políticos que tiene cada país es porque se lo merece. ¿A quién tú te mereces, dominicano? Vámonos, 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 Paolo. Es siempre que...